Encontramos en un nuevo video Aquí con Chenchita Que está Plática y plática aquí Con los visitantes Lupita Beltrán Y Nachi de aquí De Matamoros hasta aquí Vallehermoso Y aquí tienen Ya preparando la olla Con la botana Para más de rato ¿Cómo de que no? Estilo rancho Estilo rancho ¿Cómo de que no? Con Chenchita Con Chenchita Nos encontramos acá Con Chenchini De Rancho del Milagro ¿Cómo de que no? ¿Quieres mucho al Chicano o qué? A ver A ver Porque lo va a estar viendo ¿Qué le dice al Chicano? ¿Qué? ¿Qué le dice? ¿Que lo quiere mucho o qué? ¿Como de aquí a la luna? Sí ¿Y de vuelta? Sí Aquí se está cociendo Un guisado Ya me lo está 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 Vamos a botanía Una botana Te vienen a hacer Una 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 salsa Así como Como Berta ¿Verdad? Ahí en los asados Así los Los tomates Y los chiles Ahí en las brasas Y luego acá en el mocajete ¿Qué te parece? Otra Lo hacen Aquí Lupe está Acá en el rancho Haciéndose una salsa Ranchera Salsa ranchera ¿Eh? Échale unos dos tomates De una vez allí Exacto Unos dos tomates Ahí en las brasas Mira Hombre Qué bárbaro Mira Qué bárbaros Desde Vallermosro Hasta Oklahoma Se va directo Estas imágenes Inéditas Para que les den ganas De venir allá Los de Oklahoma Para acá Mira Hacer los chiles Hacer los chiles Para hacer una salsa Hacer una salsita Hacer una salsita Cable Vamos a ver allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirando pa' acá, George, hombre! ¡No, no! ¡No, señorita! ¡No, güey! Ya están saliendo los elotes Ya están poniendo negritos Ya casi están buenos ¡Imagínate! ¡Oh, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Bien ricos! ¡Ay, brazo! ¡Una lúpula! ¡Está bien grande! ¡Ay, mamá! ¡Ay, botuerta! ¡Le traigo botuerta! ¿Ves? Se están vendiendo elote Dice mi carnal, dijo, ni los quisiera yo vender Dale vuelta Dale vuelta a los ilotes, Jules Que no se quemen Bueno amigos, espero les haya gustado este video Y no se olviden suscribirse, activar la campanita Y denle like, Dios les bendiga mucho